Yo sé que soy el loco del barrio Yo sé que soy el más criticado Por haberme enamorado De una mujer de la calle Pero el amor no entiende cosas De situaciones perversas y luchosas El amor es enfermizo Corazón no genera El amor es ciego errante Cuando el corazón lo entrega Y aunque sea mujer de la calle Mi corazón siente amor por ella Y aunque sea mujer de la calle Sin mis brazos quisiera tenerla Y aunque sea mujer de la calle Mi corazón siente amor por ella Y aunque sea mujer de la calle En mis brazos quisiera tenerla Jesús y Anthony Sus ojos tienen la luz del lucero Con cada beso me lleva hasta el cielo De ella estoy enamorado Como nunca lo había estado Y aunque en las noches desnude su cuerpo Y en un burdel se venda por dinero El amor es enfermizo El amor es enfermizo Y aunque sea mujer de la calle Y aunque sea mujer de la calle Mi corazón siente amor por ella Y aunque sea mujer de la calle En mis brazos quisiera tenerla Y aunque sea mujer de la calle 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 Gracias por ver el video.